Hey gente, ¿cómo van? Saludos para todos y todas, Dios los bendiga, les habla con Rajen. Bienvenidos a un nuevo video del canal, tenemos doble review, dos jugadores que salieron de la Liga Noz, uno mexicano, me gustó bastante jugar con él, y el otro brasilero lateral izquierdo, Alex Telles, que también obviamente es bueno, o sea, pero era claro que iba a ser bueno. Entonces, vamos a ir de una vez con la review, pero necesito decirles unas cositas. Primero, que en este momento, si usted está viendo este video en el estreno, o digamos unas horas después de publicarse, porque antes es difícil que lo vean claramente, estar en Twitch, para que se pasen por allá, es con Rajen1, en la descripción está el link, está fácil ahí, le dan y llegan. Ahora, si ustedes quieren tener FIFA Points, si quieren comprar un juego, quieren tener PSN+, Xbox Live, cualquiera de estas cosas, Q2A es la mejor página en la que pueden comprar cualquiera de estos, en la descripción está el link, así me ayudan a mí, pues entrando desde ese link, ¿no? Y pues, también hay muy buenos precios. Y, de una vez vamos con la review, ya saben, estamos en vivo ahorita en Twitch, para que se pasen, dejen su like acá, suscríbanse, y donde está, donde está... Bueno, claramente eso, los tenemos por acá, creo que tenemos todos ahí. Mejor miro acá que está eso, sí. Acá está, Tellez, iniciemos con Tellez, iniciemos con Tellez, tenemos algunas imágenes de él, así sabrosongas, no sé qué, y bueno, 3 de movimientos hábiles, 2 de pierna débil, obvio no nos gusta esto de 2 de pierna débil, 1.81, una buena altura, el Sub Warrex elevado, elevado, obvio nos gustaría más que fuera como medio en ataque, o bajo en ataque, pero bueno, por lo menos es elevado en defensa. Buen ritmo, en general, el físico también, gente, no tengo... Me quité las gafas porque me arden los ojos, por eso. Eh, fuerza, digamos que ya para hacer una carta TOTS de este señor, sí, de Tellez, sí, sí, me hubiera gustado que fuera un 84, 85 de ritmo, perdón, de fuerza, pero bueno. En defensa, todo muy bien, regate, le falta algo de balance, eh, agilidad, también le falta un poquito, el resto muy bien, pases brutal, y tiro, tiene algo de tiro, como se pueden dar cuenta. Vamos con unas imágenes de él, eh, vamos a ver, las tengo por acá, ahí están, regalacarquezo, ahí ya iniciamos con las imágenes de Tellez, de una vez les voy hablando de él, eh, claramente es muy bueno. Y quita, quita el balón muy fácil y como muy limpio, o sea, y cuando, digamos, intercepta un balón, o, o estira el pie, sí, que supongamos intentar hacer un pase y él estira el pie, el balón queda muy cerquitica de él, o mejor dicho, como si tuviera un guante, queda ahí, ahí pegado. Y eso es bastante importante, ¿no?, para no generar esos rebotes que a veces terminan en gol, aunque la mayoría de esos rebotes son, eh, por mala conexión. Acá una muy buena jugada de Tellez, ahí la ven, y sáquelo, mijo, ahí está. Eh, sé que me van a preguntar por Tellez, ¿es mejor Tellez o Lodi? ¿Es mejor Tellez o Alexandro? ¿Es mejor Tellez o no sé quiéncito? Vean, Tellez puede ser el mejor lateral del juego, izquierdo, no sé, obviamente, el mejor ícono por la izquierda que tal vaya, pero puede ser el mejor, sin embargo, entiendan que es lo mismo que dije en vivo de Militao, hemos hecho tanto SBC de lateral y de central, que a veces es difícil encontrar esa diferencia grande con una carta como esta, ¿sí?, porque muchos laterales que han salido de centrales son muy buenos, ya los malos han sido ya de medio hacia adelante, más o menos, digámoslo así. Entonces, ¿qué es bueno? Es bueno, solo que igual me parecen bastantes monedas por él. Eh, si usted está pensando entre Alexandro y Tellez, pues yo le diría a Tellez por lo menos es transferible, ¿no? Ahora, a Alexandro sí se le nota la fuerza, y en eso hace diferencia. Ahora, ¿qué diferencia hace Tellez? En el ritmo. El ritmo de Tellez es bastante bueno, y que arranca y usted puede meter el cuerpo, y no lo van a tumbar fácil y puede seguir. Que maneja muy bien el balón y todo eso, se siente un poquito menos tosco que Alexandro. Pero realmente, para mí es difícil decir, sí, este es mucho mejor que el otro o no. Me parece que, digamos, si Alexandro es un 9, Tellez es un 9-2, si Tellez es un 9, Alexandro es un 9-2, o sea, es por ahí. Están muy, muy cerca. Pero, pues, se supone que Tellez es mejor. O sea, si lo usan, les va a rendir. ¿Mejor que el Odi y eso? Pues, debería ser mejor que el Odi y todos ellos. La vaina es que ellos igual son bastante buenos. Y son laterales que pueden cubrir muy bien esa posición, sin gastar tantas monedas. En cambio, hay otras posiciones donde de pronto sí podrías gastar más monedas. Entonces, eso es lo que opino de Tellez, gente. Es un tipo que te da buena salida, que cubre bien los espacios, que se recupera muy bien cuando de pronto le ganan la espalda, y eso es importante, ¿no? La deuda que tiene de pronto un poco es la fuerza, sin embargo, está chetadito y el man gana, ¿sí? Pero sí me parece que, que, digamos, una dama en fuerza sí lo puede joder un poco. Ahora, vamos con el señor Tecatito, que lo tenemos por acá. Aquí está el Tecatito. Bueno, lastimosamente, es una carta que salió de lateral. Igual días atrás habíamos hablado de eso. Entre ustedes y yo, ¿qué podía llegar a salir en esta posición? 5 y 5. Derecho él. Medio, medio, sus warrakes. Unos 73. Un poco bajo para lateral, la verdad. Aceleración brutal, pero la velocidad sprint, ahí nos queda debiendo. Muy buena energía. Buen salto, buen cabezazo, agresividad. Le falta algo de intercepciones, sin embargo, me parece que intercepta mucho ya en la cancha. Sus stats defensivas, pues, digamos, percepción defensiva, que es como lo más importante. Y entradas, muy bien. Barridas ahí, queda debiendo. Pero bueno. En regate, lo más bajo es reacciones 86, el resto está muy, muy bien. Pases también muy bien. Bueno, un pase corto bien, no más. No tan bien. Centros chévere. En tiros, el remate no está mal, pero fuerza de tiro y fuerza de tiro es muy importante en este FIFA. Así que, bueno, depende de qué posición lo use, yo le pondré una química que le suba todo lo que tiene que ver con tiro. Y long shot, pues, así como, como, floquito. Vamos de una vez con unas imágenes del Tecatito y les digo si para mí vale o no vale la pena. Raracarepalo. Aquí tenemos ya al Tecatito. Tecatito haciendo unos pases hermosos, gente, disfrute mucho jugar con él. Es bastante divertido, aparte, esos balones que van a ver que quita ahí, quita mucho balón, pues, porque tiene unas stats defensivas altas. O sea, no para jugar realmente de defensa, pero sí lo pueden usar de pronto de MC, ¿ya? El revulsivo MC o algo así. Una posición en la que, en la que me parece que él puede ir bastante bien de MCO, fue donde lo usé. Por banda, pero, vean todo lo difícil que es quitarle el balón. O sea, mete bien el cuerpo y eso a pesar de no tener tanta fuerza. Con izquierda patea muy bien los dos goles que hice con él los hice con izquierda, si no estoy mal. Y bueno, me gusta, me, me agrado mucho jugar con el Tecatito. Ustedes saben que el FIFA no es un juego que nos divierta mucho, pero, bueno, digamos que divierte jugar con ese tipo de jugadores. Ahora, la agilidad, o sea, es bastante ágil, pero no esperen un Neymar, o sea, no se siente tan ágil como Pirlo, Neymar, de pronto Riquelme, no sé, pero igual sí es ágil, sí es ágil. Y vean aquí, uno de los goles que le digo, vean cómo le pega de duro con la izquierda, ¡Bum! ¡Sambombazo! Y adentro, le pega durísimo, durísimo. Acá recuperando otro desbalón. Entonces, hermanos mexicanos, yo sé que a ustedes les gusta jugar con gente o jugadores de su país. Me parece que este es el mejor mexicano que tiene el FIFA. De pronto, no sé si me estoy escapando, o sea, me está escapando alguno, pero muy bueno. Como les digo, lastimosamente sale de lateral, entonces sería que lo metan al minuto uno si quieren, o cuando quieran, pues con cinco de química entra. Pero para mí, este gatito, y por ese precio, digo, que está muy barato, o sea, que son pocas monedas, vale totalmente la pena. Y me encanta cómo arma el juego este jugador. Me gusta mucho cómo arma el juego. Rasgos, pues, solo tiene con estilo, pero bueno. De Tellez no dije qué rasgo tiene. Jugador sólido y jugador de equipo. Bueno, ahí está. Entonces, estos dos jugadores para mí, mientras seguimos viendo imágenes de Tecatito, estos dos jugadores para mí valen la pena. Solo creo que Tellez está bastante caro. Mañana va a salir algo en el FIFA, vamos a hablar un poquito de eso en vivo. Recuerden que estamos en vivo en Conragen1 en Twitch. Ya, en la descripción está el link, llegan fácil. Va a salir algo y puede que haga bajar precios. Puede que haga bajar el precio de Tellez. Tecatito, yo creo que se puede conseguir todavía más barato. y gente, pues si quieren review de Rafa, de Gabriel, dos jugadores que tienen cierto hype desde que salieron antes de eso, yo creo que podemos llegar a 800 likes en este video. El resumen es, los dos valen la pena, solo que Tellez está caro y es un lateral. Sí, o sea, y hay muchos laterales buenos, pero Tellez es bueno. O sea, que es bueno, es bueno. Le pueden dar química ahí con Militado y adelante ponen a, o sea, por esa banda ponen a Neymar y pues cuando salga a la Liga de China que tendremos a Paulinho Tots, lo más seguro es que lo tendremos, pues ahí sería una banda izquierda bastante interesante y que Tecatito realmente sería como revulsivo. ¿Hay mejores revulsivos que él? Sí, claramente sí, pero digamos un Kent para mí va revulsivo en todo el frente de ataque menos MCO central, ya, Simón para mí es revulsivo en todo el frente de ataque o de hecho titular, pero no MCO central, Bisha sí puede ir de MCO central y el Tecatito sería ese revulsivo para esa posición, para MCO central. ¿Cuál es el problema de MCO central de él? Que su launch shot sí es malo. Ahora, si usted es de los que hace paredes y entra al área con su MCO, sí, porque no define nada mal. Define de pronto hasta un poquito mejor de lo que dice su carta, pero sí le falta esa fuerza de tiro que es bastante importante. y bueno gente, si ustedes quieren saber cuál es el análisis mío de los jugadores trasfondo nivel 30, pásense al video que subí ayer, igual ya el viernes tendremos a Pedro, me quedan, no sé, como 8000 puntos, así que, o 7000, así que tengo que esperar al viernes y el viernes seguramente ya lo probaré y el sábado espero subir review de Pedro trasfondo. Se cuiden esas nalgas, estamos en Twitch, pásense, dejen su like, suscríbanse y adiós.